Así como un desviadado ángel, joven Mesías llega a ser leyenda Ahora el viento azul golpea la puerta de tu corazón Solamente estás contemplándome así, con esa sonrisa candida Algo enternecedor es lo que tú buscas con obcecación Y no puedes ver tu destino así, con ojos tan inocentes Yo creo que algún día podrás darte cuenta que en tu espalda Llevas las alas que rumbo al lejano futuro te llevarán La premisa del desviadado ángel a través del portal de tu alma volará Si por solo un instante de frío dolor al templo de tus recuerdos presionarás Abrazando este cielo resplandecerás, joven Mesías llega a ser leyenda La premisa del desviadado ángel a través del portal de tu alma volará Por un tiempo inmemorial durmiendo en la cuna de mi amor La mañana vendrá si eres llamado por el mensajero de sueños Puedes ver tu nuca brillar, la luna refleja en el cuello su luz En el mundo entero deteniendo el tiempo deseo encerrarlos pero... Si el destinado encuentro entre dos personas tiene una razón Pienso que es una Biblia para conocer lo que es libertad La premisa del desviadado ángel tu tristeza debiera entonces empezar Aferrándote a esa forma de vivir cuando de ese sueño despertaste El que más brilla y con su luz propia eres tú, joven Mesías llega a ser leyenda La historia es creada por las personas que van tejiendo el amor Aunque jamás seré diosa o un ser divino sé que viviré La premisa del desviadado ángel a través del portal de tu alma volará Si por solo un instante de tibio dolor al templo de tus recuerdos traicionarás Abrazando este cielo resplandecerás, joven Mesías llega a ser leyenda